Egunon, gustioy. Es que ricasco, etorxe agatikonaño. Les hemos convocado esta mañana para, fundamentalmente, transmitirles la preocupación que los socialistas vascos tenemos con respecto a la situación por la que está pasando la ACB desestau, también por el conjunto del sector del acero en el País Vasco y en Europa, y sobre todo lo que nos preocupa es el mantenimiento del empleo de esos trabajadores en ese sector. Y también de todas las personas que trabajan en las empresas auxiliares que dependen de la actividad del ACB desestau. Les hemos convocado para darles cuenta de las iniciativas que desde el Partido Socialista estamos llevando a cabo para tratar de informarnos y ayudar para que la situación del ACB continúe adelante. Hoy lo hacemos con la visita de Edouard Martín, un compañero del Parlamento Europeo, del Grupo Socialista, francés, que se ha significado sobre todo por su militancia y activismo en defensa del sector del acero en Francia y en el conjunto de Europa. Y también nos acompaña Eider Gardeazábal, nuestra compañera del Grupo Socialista también en el Parlamento Europeo. Edouard Martín es granadino de origen y suele repetir un lema que dice que si no luchas seguro que pierdes. Nos va a contar seguramente cosas muy interesantes respecto a la situación del acero. Ha sido el redactor del informe sobre el desarrollo de una industria europea sostenible de los metales básicos que ha servido para que el Parlamento Europeo pida a la Comisión, a las autoridades comunitarias, medidas que contribuyan a hacer viable este sector. En este informe se señalan factores muy interesantes para conocer en qué contexto se produce la actual situación del ACB. El documento subraya que el sector del acero tiene un fuerte componente estratégico, que la industria europea depende en buena medida de ese sector, destaca que es muy importante que las industrias europeas adopten criterios medioambientales y plantea también que son necesarias medidas de protección del sector con respecto a la competencia exterior, que en muchas ocasiones es desleal. Los socialistas vascos, como les decía, estamos preocupados por la situación del sector del acero, del ACB y de la industria auxiliar. Ya nos hemos reunido, y lo he hecho yo personalmente, con los sindicatos, UGT y comisiones obreras. La próxima semana nos reuniremos con la dirección de Arcelor para tratar de conocer con más detalle los planes que tienen con respecto a la planta. Además, y esto sí es muy importante, el próximo día 17, una representación del Partido Socialista de Euskadi, de la que yo formaré parte, viajará a Bruselas con el Comité de Empresa, con el objeto de mantener varios contactos. Nos reuniremos con nuestros parlamentarios, Eider Gardeazabal y Ramón Jauregui, para que nos pongan al día de las iniciativas que se están llevando a cabo desde el Grupo Parlamentario Socialista ante las instituciones europeas. Mantendremos también una sesión de trabajo con Eduard Martín. Y, finalmente, podremos trasladar directamente la preocupación de los trabajadores ante las autoridades de la Comisión Europea, porque nos veremos con el excomisario de Industria, Antonio Tajani, y con los actuales responsables de la Comisión. La reunión con la Comisión Europea tendrá lugar con el jefe de la Unidad de Mercado Interior e Industria, el italiano Mattia Pellegrini. El viaje, fundamentalmente, tiene como objetivo este contacto del Comité de Empresa del ACB con la Unión Europea. Y la Delegación Socialista Española ha pedido a las autoridades comunitarias que impulsen los instrumentos de defensa comercial para luchar contra el dumping. Y ha denunciado, como hemos hecho desde Euskadi, que si la Unión Europea no cierra filas con sus productores de acero frente a la competencia china, la ACB puede verse abocada a un cierre definitivo. Y desde Euskadi, además, ya hemos defendido que ArcelorMittal, que ha recibido ayudas de las instituciones vascas desde su puesta en marcha, debe implicarse en el desarrollo de la zona y debe confiar también en la capacidad de los trabajadores de su planta. El objetivo debe ser recuperar cuanto antes la actividad de la acería compacta de Vizcaya y también garantizar las condiciones laborales de su plantilla. ACB-ren itzieraren aurrean esingara geldirik geratu. Europa, gure enpresak defendatu behar ditu. Altsairu sektorea txinako kompetentziatik babestu egin behar du. Baina, hemen ere Euskadi gure egin beharrak egin behar ditugu. Hemen Euskadi, Arcelor, Mitalari, babes eta laguntza publikoak, jaso eta gero, seztaoko enpresarekin kompromesu handiagoa bat eska diesaioko egu. Eskerraldearekin kompromesu handiago bat eska diesaioko egu. Eta bere langileengan, konfidantzak egiago eska diesaioko egu. Aceberen jarduera eta bere langileen lanbaldintzak mantentzea da gure elburu. Eta sozialistok ez dugu etxiko lortu arte. Euskadi gure eskatu behar dugu egin behar dugu egin behar dugu egin behar dugu. está siendo altamente perjudicada. Y es responsabilidad también de nuestro Gobierno desarrollar una estrategia que impulse la industria vasca, que ponga una atención especial en proyectos estratégicos, porque necesitamos industrias que tengan un efecto tractor sobre el territorio, que atraiga a pequeñas y medianas empresas del entorno y, en definitiva, que impulse la economía de nuestro país. Yo ahora les voy a dejar con Eduard Martín, que seguramente tendrá muchas cosas que contarles, y luego abrimos un turno de preguntas para cualquier cosa que quieran comentarnos. Muchas gracias. Yo creo que lo ha planteado muy bien la situación hoy de ACB, pero en un contexto europeo, donde efectivamente estamos viviendo un año que va a ser crucial. Bueno, yo no sé, me perdona por el castellano si algunas palabras no me salen, pero si no, Aider me ayudará, porque habla perfectamente el francés. Porque estamos en una situación de competencia contra China, pero también los rusos y otros, que si Europa no se mueve a coger medidas de defensa comercial para defender un sector, como lo ha dicho muy bien la presidenta, que es estratégico para Europa, pues ese Estado puede ser la primera planta de una lista muy larga de cierre en porvenir. Entonces, la situación es dramática. Les recuerdo que, a nivel europeo, el acero da trabajo a 350.000 personas, puesto de trabajo directo. Cuando se sabe que en un puesto de trabajo industrial hay tres otros... ¿Enjuic, cómo se dice? Inducido. Eso. ¿Dulcido? Inducido. Inducido, perdón. Con que la situación del empleo es bastante dramática, ¿no? Y en una perspectiva que ha planteado la comisión, que estamos los socialistas europeos y otros luchando a convencer la comisión de no coger la medida de reconocer a China, a final de año, el estatuto de economía de mercado. Porque lo que se está viviendo ahora con el acero es un ejemplo de lo que esperan otras ramas industriales a nivel europeo. Y algunos estudios hablan de una pérdida entre 3 y 4 millones de empleo a nivel europeo si Europa recorrece ese estatuto a China. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente del acero, porque por eso he venido aquí a Bilbao a ver los compañeros de Sestado, los compañeros de Comisiones Obreras y UGT, que le agradezco por la invitación que me hicieron. Y, sobre todo, quiero decir que yo, primero, he venido a escuchar a los trabajadores. Y he querido venir a expresar mi solidaridad y mi apoyo a lo que estoy viviendo, porque yo, por haber pasado por lo que están pasando estos colegas, sé lo que pasa por la cabeza, sé la ansiedad que provoca una decisión como esta, sobre todo en una situación de paro bastante grave en Europa y en España. un futuro negro para ellos, porque lo que temo es que Mitral siempre ha opinado de la misma manera, siempre cuando, de manera estratégica, quiere cerrar una planta, siempre anuncia una cerradura, un cierre temporal, pero indefinido. Y yo sé cómo se acaba, en mayoría, el indefinido, en cierre total y definitivo. Eso es lo que temo. Esperemos que no. Porque si escuchamos los motivos por los cuales Mitral ha decidido cerrar ACB, hay, por lo menos, dos causas. La primera, el precio muy bajo del acero a nivel europeo, por culpa de la competencia rusa y, sobre todo, China. La segunda excusa es el precio de la electricidad. En España es uno de los países europeos donde el coste eléctrico es el más caro. Y hay también el informe que nosotros hicimos con el apoyo de los colegas españoles a nivel europeo y que nos apoyaron mucho en ese tema. Hay soluciones, hay soluciones, pero para eso hay que tener una voluntad política. Como tú comentabas, tenemos que tener una política industrial. Porque yo no puedo comprender que en España, un país que ha invertido mucho, con dinero público, en empresas eléctricas, esas mismas empresas eléctricas que están ganando miles y miles de millones y viendo empresas como las de mi, si están otras, yo pienso, por ejemplo, Alcoa, que también está muy mal, y que el gobierno o estatal o regional, yo no sé, a nivel político español no lo conozco muy bien, yo no sé quién es competente, me parece que el estatal, no plantea otro modelo, por ejemplo, del compre de electricidad. Yo me enterré el año pasado cuando hice ese informe aquí que la electricidad en España se compra año tras año por subasta. Y eso es verdad, cuando un empresario dice, yo cuando quiero invertir me hace falta visibilidad con el tiempo y yo no puedo, si voy a invertir 50, 100 millones de euros, yo prefiero saber cuántos van a ser los costos a 5, 10 o 15 años. Y lo que nosotros proponemos a nivel europeo, y la comisión está cambiando de idea, cambiando positivamente de idea, la posibilidad de negociar contrato a largo plazo. Cuando yo hablo de largo plazo, entre 10 y 15 años, una negociación entre empresa que usa la electricidad y empresa que produce la electricidad, eso es una pista. Ahora, para meterle también, yo no, lo que he dicho esta mañana a los colegas que he visto en ACB y los colegas de comisión y UGT, nosotros no haremos milagro, pero daremos caña, eso sí, porque el tiempo del debate se acabó, todos, todos saben la urgencia que hay a coger medida y si mañana ocurre otro drama social en otra parte de Europa, nadie podrá decir que no sabía. Todos saben que hoy en el sector del acero, 170 millones de toneladas consumidas cada año, está en una situación de vida o muerte, porque hay urgencia. Y lo que más me da rabia es cuando veo que al nivel del Consejo de Europa, de europeo, que se va a tener el 17, 18 de febrero, cuando vengáis allí, en la agenda del Consejo no hay ningún punto para hablar del acero, del sector del acero, con que nadie ha previsto de tener un debate y a ver cuáles son las medidas a coger. Entonces, estamos metiendo presión a todos y estuve la semana pasada, eso lo digo aquí en Euskadi antes que en Francia, porque es un scoop, como se dice. Estuve hablando con el ministro francés, Emmanuel Macron, que es ministro de Economía y de Industria y están, hay varios ministros, perdón, lo voy a hacer al revés. Después del voto del informe, estuve hablando con Juncker y él, Juncker, me dijo que era una buena propuesta, que él apoyaba ese informe, pero que ahora la responsabilidad son de los estados, los gobiernos, son a ellos a coger medida para proteger el sector del acero. Con que, fuerte de esas declaraciones de Juncker, estuve yo intentando contactar al ministro francés, lo conseguí, el ministro alemán, lusenburgués, belga, italiano. España está en una situación frágil porque no hay gobierno, porque yo no sé si mandarán a alguien el 17, no lo sé. Pero bueno, España también está, dicen, que también está abierta a ver qué medidas se puede acoger y lo más importante de mi punto de vista es que había un país que hasta el día de hace poco no quería que enterarse de hablar de cualquiera medida de proteccionismo o de defensa comercial, era Inglaterra. Pero Inglaterra está muy impactada también por esa crisis, han cerrado dos plantas, más de 5.000 personas se quedan sin trabajo, entonces la presión de la sociedad civil, los sindicatos y la izquierda, los trabajistas ingleses, ha sido que hoy, al día de hoy, el ministro de Industria inglés viene a apoyar la iniciativa de esos seis otros países. Entonces, el 15 de febrero nos reuniremos con esos ministros y vamos, porque Juncker está de acuerdo para que ese punto esté debatido en el Consejo, Donald Tusk, que el presidente de la Unión Europea también está convencido y quiere, está bastante abierto para que ese punto se debate el 17, 18 de febrero. Y entonces vamos a apoyar el 15 para que ese debate sea un debate al nivel europeo. ¿Y cuáles son las medidas posibles? Cuando usted ve que el precio del acero en menos de un año ha bajado del 50%, que el precio de la tonelada hoy del acero es apenas más caro que la chatarra, gracias. Ahí nosotros no podemos competir contra China, eso es imposible. Los precios han bajado de una forma brutal y alucinante, con que hay un dumping, eso se puede demostrar de manera muy, muy clara. Lo que pasa es que la impresión que tenemos es que muchos presidentes de gobiernos le temen a China por una cosa u otra, porque el plan Juncker, porque la deuda española una parte la tienen los chinos, porque esto hay un momento que si no le ponemos un alta a esa competencia completamente desleal, eso nos va a costar mucho más que las deudas que tenemos los unos y los otros, con que es el tiempo de poner medidas de urgencia. Una de medidas que nosotros proponemos es ponernos de acuerdo sobre un precio mínimo a bajo de cuál no se pueda vender, primero. Segundo, reconocer que hay medidas de dumping contra China y proceder como se hacen, como han hecho los americanos, poner tasa a la aduana, a la importación de acero chino. Esas son las medidas de urgencia. Después hay que también ciblar la responsabilidad de los empresarios y la de Mittal. Como ha comentado, Mittal ha beneficiado no solo aquí en Euskadi ni en España, sino en toda Europa, en todo el mundo, de ayudas públicas y tiene una responsabilidad. Y es lo que habíamos comentado con los compañeros y la sugerencia que habíamos hecho, que si es verdad, si por una vez Mittal no hace mentira, que es un cierre solo provisional, temporal, perdona, pues entonces hay que darle medios a los trabajadores de ACB, un presupuesto de mantenimiento de la herramienta y aprovechar este periodo de cierre para ampliar la formación del personal, que hay falta también, hace falta. Eso sería para nosotros la garantía que Mittal no nos está contando cuentos. Después hay que también, si salimos de esta crisis, y cuando yo digo medidas de urgencia, esas medidas se tienen que coger ya, ahora, en marzo, en abril, antes del verano, porque estamos en un periodo que mañana puede haber otro anuncio de cierre en otra parte de Europa, en Francia, en Italia, en Inglaterra otra vez, en Alemania o en Bélgica. Estamos todos en peligro de muerte, industrial y social. Y es la responsabilidad de Europa y los presidentes de gobierno de tomar la gravedad de la situación. Con que no hay ninguna excusa. El 18 de febrero tienen la obligación de salir con medidas de urgencia. Y después, una vez que esas medidas de urgencia se cojan, hay que reunir los industriales europeos y también ponerles frente a sus responsabilidades. Porque otro tema, que porque también Europa ha perdido competitividad, y sobre todo que han beneficiado muchos de ayudas públicas, ha invertido muy poco. Muy poco. Las plantas europeas, no solo ArcelorMittal, pero todas las plantas europeas faltan de inversión. Y si queremos ganar en competitividad económica, social y ambiental, hay esa falta de invertir. Con que sí es la responsabilidad de los políticos de encontrar soluciones políticas a esta crisis, pero es la responsabilidad de los industriales de respetar también la desorientación política. Y hay urgencia también a invertir para ser competitivo. Eso es para todo. Habrá cosas que se me habrá olvidado, pero si hay preguntas o lo que sea, estoy aquí para intentar de responder. Pero primero lo que quiero subrayar es que, y se lo he dicho a los colegas de ACB, ese informe que hicimos en el Parlamento Europeo, en que lleve mi nombre, no es mi informe. Es el informe de agentes, de eurodeputados, que creen en la industria, que creen en la economía del acero, del empleo, del social. Y por eso le quiero decir públicamente las gracias a la delegación de diputados socialistas españolas, que me han ayudado bastante en este informe. Con que no es solo una visión de Eduardo Martín, que yo vengo de ese sector, he trabajado 33 años en el acero, pero lo he conseguido porque había gente que también, como yo, están convencidas de que hay que defender la industria europea y española. El día de hoy no. Exacto. Obligar el Consejo a que, exacto, que se debaten de este tema, no solo debatir, porque ya, como le dije, el debate ya todos conocen la situación. Que cojan medidas para defender el sector del acero. ¿Y por qué los trabajadores pueden ser optimistas de cara a ese día, el 17 y 18, cuando, por ejemplo, en la Unión Europea, ya hubo un Consejo de Competitividad Extraordinario que planteó en el Mundo el 9 de noviembre para abordar esta cuestión, y han pasado tres meses y no se ha hecho nada? Bueno, es un optimismo, como yo digo siempre, yo tengo la cabeza en las estrellas, pero los pies en la tierra, ¿sabes? Espero, lo que yo le digo a cada uno de los ministros, porque yo estoy también muy decepcionado con esa reunión que hubo en noviembre, porque ahí no se decidió de nada, que ninguno venga después si hay otra crisis económica y social delante de vosotros para echar lágrimas del cocodrilo. Porque si algún ministro o si alguien político que pueda decidir de algo viene a veros decepcionado, llorando, yo no sé, o quejándose, se lo digo en todas las... son mentirosos, porque cada uno sabe la gravedad de la situación. Ahora es la responsabilidad de Europa y de los presidentes de gobierno de decirnos a nosotros, de decir a la gente de ACB, de decir al mundo de la industria si Europa quiere guardar la industria en Europa, si queremos defendernos. Si no sale ninguna medida el 18, es que lo han dejado por perdido. Y lo temo también, porque tampoco soy optimista, pero tampoco un optimismo muy forzado. Porque también escuché la respuesta que hizo Malmström el lunes cuando tuvimos el debate sobre la China, cuando nosotros le decíamos que era un grave error de reconocer el estatuto de economía de mercado a China porque íbamos a perder entre 3 y 4 millones de empleos. Y la respuesta que nos hizo esa mujer, esa comisaria, es decir, no, no, para tanto no es, no son 3 millones, serían a lo más 250.000 empleos perdidos. En que sea verdad, es que Europa tiene, se puede permitir el lujo de perder 250.000 empleos más, que tenemos ya 25 millones de parado en Europa. Con que esa respuesta de señora Malmström me llama la atención y me pone nervioso. Y por eso espero que será el consejo, porque es de su responsabilidad, acoger las medidas que se deben de coger. Y por eso le he dicho también a los colegas de ACB, me he enterado que el presidente de Euskadi ha ido a Bruselas a hablar con Cañete, muy bien, perfecto, pero también quisiera, me gustaría, que el presidente de Euskadi fuera a ver mi tal y que le apoye la demanda de los sindicatos para tener un presupuesto para el mantenimiento y la formación del personal. Eso también es de su responsabilidad, me parece, me parece. La verdad es que no he visto ahora ha publicado, pero no he visto. En estos momentos la cuota de acero chino y ruso en el mercado europeo aproximadamente de cuánto es que es lo que están vendiendo. Más o menos 2 millones de toneladas por mes, por el momento. Pero eso se va a ampliar. en China, por ejemplo, tiene una sobrecapacidad, de producción de acero estimada entre 300 millones y 350 millones de toneladas. Lo que comentaba antes, Europa consume cada año 170 millones de toneladas, con que China tiene el doble de capacidad de producción de lo que consumimos. Porque ahí veis el peligro que está ahí pendiente. Y si, por ejemplo, la Comisión Europea, Europa, le reconoce el Estatuto de Economía de Mercado a China, las herramientas de defensa comercial que tenemos todavía, en que sean pocas, pero las tenemos, existen, esas herramientas desaparecen. Entonces va a haber un tsunami, no solamente del acero, pero de todo tipo de producto, veniendo de China y sabiendo que en China no se puede competir. Cuando usted tiene trabajadores que le pagan 80 dólares al mes, que trabajan 70 horas a la semana, que no pagan cotizaciones sociales, que no pagan cotización para la jubilación, que no hay sindicato, que el único derecho que tiene es callarse la boca si no van a cárcel, ese no es el modelo que queremos para Europa. Primero. Segundo, va a ser una crisis económica mayor para Europa, económica y social, pero va a ser también una crisis política importantísima, porque cómo la Comisión le va a poder explicar a los Estados miembros que aceptamos a China lo que negamos a los otros miembros. Una competición libre, libre no fusé, ¿cómo se dice? ¿La economía libre no fusé? Una economía libre. Libre, sin... Porque los tratados, eso no nos permite que ayuda pública, cosas así, y eso es lo que pasa en China. ¿Cómo? Entonces, lo que le dije yo al señor Katainen, que si eso lo aceptan, los tratados, lo cogemos y lo tiramos a la basura. Se acabó los tratados europeos. Para mí. Para mí. Porque no se puede aceptar de China lo que se... lo que no... lo que negamos a los 28 países miembros. Porque crisis política, crisis económica y social. y la gente se va... se va... ¿se revolté? No se van a quedar la gente así mirando... No. Europa tiene que acabar de ser la tonta del mundo. Y el problema con China es que esa gente son todo y son muy inteligentes. Y nosotros, los europeos, que siempre creemos, algunos, que somos los mejores del mundo, nos estamos comiendo entre nosotros. porque cada país europeo está haciendo... intentando de hacer una política suya para intentar de... de... de hacerle, entre comillas, gracia a China para... para que venga a invertir o a España o Francia o Inglaterra, venir para acá, venir para acá, mirar, no le vamos a poner ningún tipo de problema. Y nos estamos comiendo entre nosotros y la China está mirando a ver quién es el más guapo y quién me va a poder ayudar más a conseguir lo que yo quiero conseguir. América, los Estados Unidos, no... están puestos muy firmes con China. Y lo que queremos es también que esas medidas de urgencia nos dé tiempo, como hace Estados Unidos, de convocar una reunión con los chinos y a ver, a decirle, oye, esto no puede seguir así. O nos ponemos de acuerdo con una política comercial, económica aceptable por todos o nosotros vamos a coger medidas como los americanos, como han puesto tasa a la aduana de 256% sobre el acero inoxidable, por ejemplo, como ha hecho Marruecos una tasa de 50 euros a la tonelada de acero veniendo de China y Estados Unidos es miembro del OMC, Marruecos igual, y yo no he visto ninguna guerra declarada por China ni a Marruecos ni a Estados Unidos. Porque frente a una potencia económica y política como China tenemos que responder con una potencia europea, juntos y no divididos. también Europa tiene una tasa del acero inoxidable que se autorizó o que se puso en una presión del sector. ¿Ese sería un buen precedente para el acero en general si es una posibilidad? Y segundo lugar, ¿has tenido alguna vez la oportunidad de hablar directamente con los directivos de Italia? ¿Hasta qué punto confías en ellos? En Mittal nada. No confío en nada en Mittal porque él también está definiendo su propio interés pero a mí yo no estoy aquí para defender Mittal como persona. Yo estoy aquí para defender las empresas y los trabajadores. El ejemplo del acero inoxidable es que había una batalla jurídica entre Europa y China y ha sido sancionada por las reglas internacionales. Lo que pasa es que para poner una denuncia nosotros no podemos denunciar una competencia desleal del acero. Tiene que ser una denuncia sobre un producto muy específico muy particular es producto por producto porque es verdad que el acero se parece una tonelada de acero se parece mucho a otra tonelada de acero pero son muy diferentes. El uso las propiedades técnicas del acero hay más de 600 variedades de acero aunque tendríamos que poner más de 600 denuncias con que nosotros lo que queremos es intentar encontrar un compromiso para el sector entero y no producto por producto porque eso primero hay lo que nosotros proponemos hoy cuando hay una denuncia contra un producto el tiempo de denunciar y el tiempo de respuesta de la comisión se pasa lo mínimo lo mínimo 18 meses pero mientras ese producto incriminado puede seguir llegando a Europa en 18 meses y sobre todo a los presos que están practicando ahora hay tiempo para matar toda la industria del acero europeo porque la respuesta vendrá cuando estemos todos muertos no entonces por eso la propuesta que hacemos también es que hacer como los americanos de a partir del momento que una denuncia el mes siguiente la decisión se coja hay donping o no hay donping si hay donping se penaliza con una tasa o se impide de penetrar el mercado europeo y si no hay donping pues vale pero eso es lo que también una de las medidas también que esperamos y entonces la directiva de Mittal yo he recibido el presidente de ArcelorMittal Francia porque nosotros nadie me ha pedido cita y bueno ellos lo que quieren es que cojamos medida de antidumping contra China quieren efectivamente pero eso ya por otras cosas que no reconocemos el estatuto de mercado economía de mercado a China y la y estoy de acuerdo con ellos pero la respuesta que yo le he hecho a ese señor es que si conseguimos medidas de antidumping en Europa no será solo para el acero ruso y chino también será para el acero brasileño porque no yo no sé si lo sabéis pero en el 2015 cuando Mittal estaba bajando plantas Plan DR por toda Europa al mismo tiempo ha hecho venir 800.000 toneladas de acero de Brasil porque eso también hay que acabar que se tiene que acabar no es solamente contra los chinos ¿por qué los chinos y por qué Rusia? porque Mittal no tiene empresa en China no tiene empresa en Rusia entonces a él le impacta mucho Brasil no hay que tocarle sí Brasil se tocará también las medidas si se cogen se cogerán se cogerán para todo tipo de acero que no respecte las normas y la regla europea venga donde venga porque ¿cómo le puede explicar Mittal a un trabajador de ACB a quien le anuncia que cierra su planta porque los precios están bajos que hay medio menos pedidos y al mismo tiempo ese mismo trabajador ven los barcos de aquí pasando de Brasil a Holanda o a Francia para traer acero de Brasil ¿cómo lo puede comprender alguien? eso es incomprensible porque las medidas no es solamente para defender Mittal su familia y su accionista las medidas para que nosotros queremos que la industria del acero se quede en Europa lo dije hace ya muchos años y lo voy a repetir nosotros los trabajadores del acero saben hacer acero sin Mittal lo hacíamos antes de él seguiremos hacerlo después de él porque nosotros no si Mittal está muy bien si no está podemos seguir a producir acero él no no se puede pasar de nosotros porque los que producen son los trabajadores el conocimiento son ellos que lo tienen porque si hay que apoyar ese sector y si claro Arcelor Mittal porque también hace parte de ese sector pero antes tenemos que defender lo que representa para la economía de Europa de Euskadi de España de Italia y eso y es una empresa que produce que produzca lo que produzca por ejemplo ACB que produce acero no es solamente una empresa donde se produce algo es más que eso es gracias a esa empresa que tenemos carreteras escuelas hospitales se construye el bien común el vivir juntos es más que eso cuando desaparece una empresa es es un drama no solamente económico es un drama social y después la factura la pagamos todos y algunas veces muy cara se lo puedo decir yo porque cada vez que se ha cerrado una fábrica en Francia hemos visto los votos nacionalistas racistas que hay en Francia que se ha cerrado que se ha cerrado la debilidad de la posición española esto me lleva a pensar en la situación si esto es una cica de temas todavía para acelerar los tiempos de la negociación del gobierno para intentar conseguir un gobierno un gobierno débil va a tener una posición verdaderamente casi testimonial en situaciones como esta bueno yo creo que en primer lugar lo que lleva es a impulsar con mucho más ahínco todavía la petición de Pedro Sánchez y del Partido Socialista de una comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados para fijar cuál es la posición española ante el Consejo que se va a celebrar este mes de febrero indudablemente el deseo que tenemos desde el Partido Socialista es que se pudiera conseguir un acuerdo de gobierno para celebrar una investidura lo antes posible han pasado 40 días que ha dejado pasar el Partido Popular por no querer asumir la responsabilidad que le correspondía por ser el partido más votado en las últimas elecciones creo que lo importante es conseguir un buen acuerdo conseguir cuáles son las políticas en las que podemos poner en común los diferentes partidos que abogamos por un cambio en las políticas de España por hacer las reformas que necesita este país eso es lo más importante creo que es bueno que se invierta el tiempo necesario para conseguir ese acuerdo que necesita España y que han pedido todos los ciudadanos a la hora de votar ¿Tal vez se consigue para una posición fuerte un gobierno fuerte y si al final terminamos como ocurrió en Cataluña? Bueno, yo creo que lo que tenemos que procurar es poner lo que nos une a los diferentes partidos políticos y de eso sabemos bastante en Euskadi más que hablar de con quién y hacer vetos que es en lo que están algunos partidos políticos en estos días es sobre qué podemos acordar qué cosas nos preocupan al conjunto de los partidos que queremos cambiar las políticas en España y después podemos hablar de otras cuestiones ¿no? Yo creo que la elección es clara es o seguimos con un gobierno del Partido Popular dirigido por Mariano Rajoy o tenemos un gobierno de cambio en España liderado por Pedro Sánchez y el Partido Socialista esa es la alternativa a la que nos enfrentamos Es lo mismo quiero decir el Partido Popular el Partido Popular que ha demostrado en esta legislatura pero especialmente en estos últimos días que es un partido que tiene intrínsecamente metido en su seno la corrupción por lo tanto es un partido que no tiene la credibilidad primero para enmendarse la plana como parece querérsela enmendar a la hora de abordar las políticas que hay que hacer en esta legislatura y segundo es un partido que no resulta creíble a la hora de abordar la regeneración democrática que se necesita en España porque la corrupción la tienen dentro ¿Un partido con esa latra de la corrupción? ¿Eso ha salido para tener ese sentido de Estado de permitir un posible gobierno de la minoría de la corrupción? Desde luego hasta el momento no parece que lo haya demostrado ¿verdad? Porque no ha estado a la altura de las circunstancias habiendo sido el partido más votado y por lo tanto quien tendría que haber asumido la responsabilidad de ir a la investidura bueno pues tuvo esa ocurrencia de no querer ir al pleno de investidura pero dejarlo en diferido que parece la figura que más les gusta a los del PP hacerlo todo en diferido para un momento futuro porque tenemos graves problemas en España tenemos graves problemas políticos sociales e institucionales y como les decía al principio hay que priorizar y poner aquellas cuestiones en las que el diagnóstico lo compartimos y luego tendremos que hablar de qué políticas podemos hacer para arreglar esos problemas que hemos diagnosticado y desde luego lo que creo que Ciudadanos habrá visto es que de lo que se trata es de tratar de solucionar el problema que tenemos en Cataluña solucionar el problema territorial de España desde el punto de vista de la financiación etcétera y no generar un problema allí donde no lo tenemos que es en Euskadi es decir el concierto económico con todas sus particularidades es otro régimen diferente de financiación de una comunidad autónoma y de una comunidad foral como es la Navarra está funcionando bien por lo tanto habrán comprendido que hay otros problemas de mucho más calado y más urgentes que abordar que entrar a ese bai mori beharrezkoa da nikoste dote gure denbora orain es da marra gorriaren denbora edo betoen denbora baizik eta guztiz kontrakoa es bilatu behar dugu eta saiatu behar gara bilatzen alderdi esberdinok zer daukagu aman komunean eta zer ze politikak behar dira hemen Españaan konpontseko problema horiek hori da bilatu behar duguna azten bagara esanez honekinez eta honekin bai baina hau badago nik ez nahi segongo ez dugu konponduko eta malez behar duguna eta nik uste dote argi dagoela eta diziunti badago argi edo ra joi jarraitzen du edo alderdi popularra edo alderdi sozialista lideratzen du gobernu bat hag disse ziren baina baina nortera nortera lan lugu dugu gubernu dugu 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 gian Socialista y el Partido Nacionalista Vasco de problemas que hay en España y que ellos comparten que hay que atajarlos, veremos cómo va la reunión. Desde luego no se entendería que el Partido Nacionalista Vasco obstaculizara la formación de un gobierno de cambio en España. Y no parece que están en ello. ¿Qué es el Partido Nacionalista Vasco? Bueno, Pedro Sánchezekin, adostea. Es bakarrik diagnostikoa, baita ere politikak eta babestea investidura saioa. Es badut egiten, babeintzat, es oztopatzea. Guk daukagu hemen akordio bat eurekin, politikak konkretuak egiteko, eta zentzu horretan ikustu dut hori izan ditzateke baita ere alternativa bat Espainian. Si, pues, nahi más preguntas, gracias.